Wagner tocando en corto balón que le va quedando por izquierda nuevamente a la cerda, la cerda para Aguirre Aguirre cruza la mitad de la cancha por derecha, juega en corto para Costa, Costa va a devolver para el colombiano y el colombiano va a poner adentro para Riolfo, no, prefirió ir otra vez hacia afuera con Leonardo Pais Pais devuelve para Aguirre, Aguirre juega para Riolfo, que linda pelota hasta el fondo Diego el centro que se espera, el centro que llega, pero saca nuevamente Pizorno gran figura Anselo en el fondo de Albion, le vuelve a quedar a Wanderers que se adueña de la pelota y del terreno y otra vez va por derecha tocando para Riolfo, Diego en el área, tiró cruzado, Irrazábal, el rebote está y no pudo, bravo no pudo meterla, bravo, gran respuesta de Irrazábal, esta sí, fue la más clara de Wanderers tecnología y rendimiento de Zambal y ojo que ahora viene Albion, pelota larga para Nery, y está José, y está José, y está José, y está José y está el ideal, y de Robberrera tiró y es gol ¡Gol! ¡Gol de Albion! ¡Gol! ¡Gol del Albion Fútbol Club, José Nery! ¡Y lo que es el fútbol brillante y razábal para tapar lo que era gol de Riolfo! Y de ese mismo rebote largo del arquero, la pelota deriva en Cayorda centro delantero, con todas las letras, aguantó la carga, giró la tabla, asistió a Nery que se fue expreso, dejó por el camino a Ignacio, la roba a René y con un sutil disparo la pelota pega en el palo y se termina metiendo en nueve del complemento pasa a ganar Albion en el Saroldi, Albion uno Wanderers cero por la quinta de la apertura Wanderers iba, Wander buscaba y Wanderers encontró una chance pero al mismo tiempo era lógico que dejara espacios en el fondo lo desperdicia Wanderers, gran tapada de Irrazábal y nace la contra Cayorda con el mapa perfecto en su cabeza de por donde venía su compañero para habilitarlo sin mirarlo lo deja de macho frente al arquero a Nery este se lo saca de arriba, barró a René define ajustado contra el palo y Albion está dando la sorpresa en la tarde de Domingo del Prado golazo de Cololo Albion defiende con 7 hombres la línea de 5 más Agustín Bons y el senegalés en Donga ahí en la mitad de la cancha lo cierto es que va Wanderers por derecha otra vez Juan Manuel Acosta traslada, se frena, pisa el balón y juega adentro balón que le queda a Rigolfo, Rigolfo con Agliata con Agliata a Rigolfo, Rigolfo otra vez para Acosta Juan Manuel por derecha, levanta la cabeza quiere servir el centro, lo cierran bien, tocó por bajo vino para Nicolás, Agliata filtró para Rigolfo Diego, centro de la muerte, está el empate, Rivero lo robo, lo robo, lo robo, es corner lo robo, lo robo, lo robo, pero es corner conectó Rivero el centro de la muerte ante una linda jugada colectiva de Wanderers desvío en el camino y tiró de esquina a Bohemio Audical cumple 25 años y lo festeja con grandes regalos soluciones auditivas para todas las edades no vendemos un audifono, te resolvemos los problemas auditivos audical.com.uy y hay corner para Wanderers pelota en el área, está el empate gol Mauro Méndez gol 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 del mantel video Wanderers que lo buscaba por todos los medios que recién lo había tenido en el botín derecho de Rivero la pelota se desvió, terminó en corner y de ese mismo corner el centro de Coagliata llega abierto hay un cabezazo a la altura del punto penal y en el área chica de media vuelta Mauro Méndez vence la resistencia del mono Jonathan y Razava el 39 segundo tiempo Wanderers empata el partido ahora 1 a 1 con Alvion un pescador Mauro Méndez la manda a guardar para poner otro gol importante para el bohemio que al menos empata el partido e intentará por qué no ir a buscarlo en el final golazo de Cololo bueno bueno